Bueno, los municipios donde hemos tenido las lluvias más importantes es hacia la Sierra Madre Occidental, los municipios de la sierra y sobre todo en la colindancia con Sinaloa y Nayarit, es donde hemos tenido las lluvias más importantes y tenemos ese pronóstico que allá es donde seguiremos con esas lluvias. Lo mismo en el Mezquital, Pueblo Nuevo, en Tamazula, en Otáez, en Canelas. No se ha estado escurriendo, sin embargo, bueno, pues los niveles de las lluvias todavía no han tenido niveles que pudieran considerarse significativos, ya que si bien un efecto que tienen es reducir la demanda, eso sí, las extracciones de las presas se reducen. Y bueno, lo mismo para el consumo de agua potable y otros usos se reduce de una manera importante. Eso es lo que hemos tenido como un beneficio, los agostaderos, los pastizales, aquellos lugares donde abreva el ganado, se han beneficiado de una manera muy importante. Las presas las tenemos, las que están en el Distrito de Riego, que es nuestra competencia, están por arriba del 80% y en el Estado estamos alrededor del 50%, de tal manera que son condiciones muy positivas iniciando esta temporada de lluvias. El ciclo agrícola presente definitivamente, pues bueno, está en marcha y tenemos garantizado aún un ciclo más. ¿Las principales están en el 80%? Las del Distrito de Riego 052 y las unidades de Riego cercanas y que son circunstricción de la dirección local Durán.